Nos presenta un año, yo creo que halagüeño, en lo que es la condición climática y productiva. Tenemos un buen escalonamiento de siembra en maíz, con una muy buena instalación de los lotes de primera fecha de siembra, ya en estado de floración avanzada. Luego tenemos las hojas más tempranas también evolucionando bien, porque hemos tenido en general humedad, y bueno, salvo en algunos casos donde hemos tenido suelos muy desnudos, donde la temperatura se elevó muchísimo y hubo prácticamente una destrucción por alta temperatura, se quemaron los lotes recién implantados, con plantitas muy chiquititas, no aguantaron la desecación. ¿Ha incidido de alguna forma las últimas tormentas azotadas en la ciudad de Río Cuarto, las lluvias acontecidas para el cultivo en esta parte de la provincia? No, yo diría que a nivel de gran región no, como siempre hay lotes que son afectados por piedras, granizadas fuertes, desfoliaciones severas en caso de soja, pero en el estadio en que se encuentran y la posibilidad de recuperación por las lluvias que hemos tenido, yo diría que la cantidad de lotes perdidos o resembrados son pocas y los meteoros como hemos tenido a nivel de ciudad de Río Cuarto no se han dado a nivel de región, lo cual es muy importante porque de los cultivos que más pueden estar sufriendo por su magnitud de altura de planta, como el maíz, no hemos tenido casi reportes de daños severos y la cantidad de precipitaciones fue, como decía el comiso, bastante buena. La expectativa es positiva y también tiene que verlo con el futuro del cultivo, porque sabemos que si bien es el más importante, no es el más beneficioso por la poca cobertura que deja Rastrojo, pero sí se esperaba, me parece, y esto lo digo a título personal, una caída de precios, pero luego la demanda china me parece que lo está sosteniendo e incluso con una posibilidad quizás de aumento de precios un poco más adelante porque China está importando muchísima soja argentina, que es una manera prácticamente de comprarnos agua, es decir, sabemos que una importación de un producto no solamente es llevarse un producto, sino que es una manera de llevarnos agua que está transformada en un producto que si la tuvieran que producir ellos regándola con agua propia, sería más caro que importarla a un precio más alto para nosotros.